Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el Congreso de Aprecid visitamos el stand de la empresa Helm, quienes están presentes en el país focalizados en fitosanitarios y fertilizantes, además de ofrecer la plataforma digital Skyfield para manejo variable y monitoreo de cultivos. Con ellos nos interiorizamos de sus productos y servicios y en particular conversamos sobre Inovio, un sistema de protección de semillas 100% biológico y amigable con el ambiente, desarrollado específicamente para nuestros suelos. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Lespiau, soy director global de ventas de Helm. Helm es una empresa alemana fundada en el año 1900, una compañía que tiene ya 122 años de vida. Tiene cuatro divisiones y está en más de 30 países con más de 100 oficinas y unos 1.500 empleados en el mundo. Dentro de las divisiones tenemos la división de químicos, la división de farmacia, la división de protección de cultivos, la división de nutrición de cultivos o fertilizantes y ahora una nueva división que tiene que ver con toda la parte de litio. Siendo una empresa europea y muy comprometida con la sustentabilidad del medio ambiente y habiendo firmado ser parte del Green Deal que se propone en Europa, es una empresa que está buscando invertir en todas las tecnologías que apunten a la sustentabilidad del planeta. Como ejemplo, hace tiempo anunciamos un joint venture con Cargill en Estados Unidos para desarrollar un biopolímero que se utiliza para hacer plásticos. En lugar de venir de un químico, va a venir de un derivado de maíz. Estamos invirtiendo en una planta de Cargill para poder hacer el proceso de generar este biopolímero y eso es dentro del área de químicos, no solo dentro del área de protección de cultivos. Y bueno, en la parte que nos toca acá estamos presentes en Aprecid como GELM Argentina presentando cosas que tienen que ver con la futura sustentabilidad de nuestro sistema productivo. El año pasado iniciamos el desarrollo comercial de productos biológicos para tratamiento de semillas de soja. Este año lo hicimos con trigo y cebada y estamos desarrollando otros productos, otros bioestimulantes. GELM a nivel internacional ha invertido en otras empresas de biodesarrollo para poder desarrollar nuevas soluciones para los productores. Innovio es nuestro producto comercial relacionado al tratamiento de semillas que es un compuesto que tiene un consorcio microbiano con extracciones que se han realizado de distintas muestras en distintos organismos que se encontraron en los suelos de Argentina y que favorecen el desarrollo radicular y el crecimiento de la planta. Hemos realizado más de 50 ensayos a campo para mostrar a los productores en su etapa de lanzamiento. El año pasado, como dije, lo hicimos comercial para soja y este año para trigo y cebada con excelentes resultados. Innovio es un consorcio microbiano que es lo más sumado a un Bacillus turgensis y una Tricoderma. Tanto el Bacillus como la Tricoderma promueven en la planta una acción antifúngica y una acción de estimulación de crecimiento con lo cual disminuyen o colonizan primero que un hongo en la planta manteniendo la infección del hongo fuera del alcance y promoviendo el desarrollo radicular y el crecimiento aéreo de la planta de la generación de biomasa que finalmente se va a traducir en rendimiento. En estos 50 ensayos que hicimos a escala de lote de producción lo que nosotros vimos es que en el 80% de los ensayos el tratamiento de Innovio rindió más o igual que el testigo químico que usaba el productor en ese momento y en promedio el resultado fue un 5% más en rendimiento. El costo de la aplicación es el mismo que un tratamiento químico tiene otras ventajas que tienen que ver con tener un producto biológico sobre todo en un tratamiento de semillas que generalmente se hace en el campo y es un manipulado directo del personal que trabaja en el campo con lo cual dejamos de exponerlo a un producto tóxico. Y también estamos con la parte digital, con Skyfield dentro de las iniciativas que tienen que ver con la sustentabilidad también hace 4 o 5 años empezamos con una inversión en desarrollo de una herramienta digital lo que primero desarrollamos tenía que ver con la parte de prescripciones variables de siembra y fertilización y aplicación de agroquímicos de hacerlo de alguna manera más eficiente o sea, utilizando menos producto para lograr el mismo rendimiento potenciando las mejores zonas del lote reduciendo lo que se aplica en zonas que no están tan buenas todo esto a través de un seguimiento de imágenes satelitales con el sistema Sentinel europeo que cada 4 o 5 días tenés una nueva imagen de tu lote para ver la evolución del cultivo y el seguimiento de la biomasa En este momento estamos desarrollando una aplicación móvil para el teléfono que va a mejorar la parte de scouting, de monitoreo del cultivo y el poder compartir información en forma automática y simple cuando el nivel de conectividad es baja Lo tradicional de hoy de un productor es hacerlo vía WhatsApp o un técnico cuando está en el campo esto va a ser más o menos parecido pero va a ir generando una base organizada de datos que después nos va a permitir tomar mejores decisiones y decisiones en el momento indicado para hacer una aplicación pero el productor lo puede usar también para su fertilizante es una herramienta independiente aunque no compres producto gel vos la podés usar lo interesante es que es una herramienta que te va a hacer utilidad para lo que vos haces en el campo Esto ha sido todo por hoy Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión Campo de Precisión